Encuentra en los signos la guía que estabas esperando. Bastaría decir que no hay dos horóscopos iguales. Foto, su Terestock Aries 21 tercios al 20 cuartos cumplirá con sus metas financieras aunque en los negocios tendrá una que otra falla. Planific bien si viaja. Tauro 21 cuartos al 21 quintos Mercurio en Capricornio ayuda a que su economía sea previsible. Bien aunque lo ponen entre la espada y la pared. Géminis 22 quintos al 21 sextos Mercurio en Capricornio lo frenan y bien se propone avanzar. Molestas negociaciones que parecen no terminar nunca. Cáncer 22 sextos al 23 séptimos posibles choques con socios aunque se compensa con la cooperación de gente talentosa y creativa. Leo 24 séptimos al 23 octavos Mercurio en Capricornio genera una rutina demasiado rígida. Aflójese o puede perjudicar su salud. Virgo 24 octavos al 23 novenos conéctese con personas confiables si pretende resultados concretos. Revise a fondo la letra chica de los documentos. Libra 24 novenos al 23 décimos le irá mejor económicamente si tiende a ser conservador por ahora en el trabajo. Buena disposición y resultados. Escorpio 24 décimos al 22 sobre 11 Mercurio en Capricornio le da estabilidad. Incluso bajo presión será ecuánime y generoso con los demás. Sagitario 23 sobre 11 al 22 sobre 12 Mercurio en Capricornio acarrea demoras y embates económicos. No tenga colaboradores poco entrenados en el negocio. Capricornio 23 sobre 12 al 20. Pero uno recupera su brújula para las finanzas. Arriesgue con plena confianza en sí mismo. Confíe en quien lo entienda. Acuario 21 sobre 1 al 19.5 se superará a sí mismo en creatividad y también al trabajar armónicamente en equipo. La imaginación le da poder. Piscis 20 medios al 20 tercios y asesora a otros lo hará con responsabilidad gracias a Mercurio en Capricornio. Suerte financiera por Quirón. Suerte financiera por Quirón.